Un nuevo amanecer comienza. Una nueva oportunidad y un día a la vez. Un nuevo recorrido. Una manera de dar gracias. Dejo a un lado mis pensamientos. Respiro nuevamente y pienso. ¿A dónde iré? Será complicado. Este camino no lo conozco. Todos mis pensamientos empiezan a tomar forma. Y en cada paso, en cada kilómetro que doy, observo. Me doy cuenta que la vida no solo se trata de afrontar esos miedos. Es dar ese paseo para vivir y encontrarte con muchas cosas nuevas. Mi respiración se acelera. Conforme aprieto el paso, mis latidos y mi respiración se fusionan. Cada vez se toman más fuertes. Y avanzo con más velocidad. La ciudad es inmensa. Llevamos ya algunos kilómetros. Mi cuerpo me dice para. Renuncia. Estás cansada. En cambio, mi mente y mi corazón le dictan lo contrario. Gritándome al oído. No pares. Estás lista para esto y más. Pero lo principal es que escucho una voz interna. Muy a lo lejos. Que me dice, no debes parar. La vida está llena de retos. Y esta me dice, que vaya por más. La vida está llena de retos. Tu me dice, achos, levgo y embresos. Tu me dice, que vaya por más'. Porque la vida está llena de retos. Mi alrededor está llena de retos. Tu me dice, La vida está llena de retos. El Questo, que quer respira.